Gracias por continuar con nosotros aquí en Vida y Estilo, estamos desde la Villa Navideña y bueno, seguimos mostrando más stand de este proyecto hecho en Nuevo León y me cuento con Gaby Fraustro, que es muy interesante saber que ella es nueva en este programa, está en trámites, pero ya está aquí algo, vamos a mostrar parte de su negocio. ¿Cómo vienen siendo estos jabones artesanales? Bienvenida Gaby, a Vida y Estilo, ¿cómo estás? Gracias, bien igualmente. Muéstame un poquito de la gama que estamos viendo ahorita en pantalla, fíjate, me platicabas fuera del aire que estos jabones son artesanales, son hechos por ti, por una socia, pero cuéntame un poquito cómo inició el negocio. Bien, pues nosotros quisimos ofrecer algo, una propuesta, nuestro proyecto tiene como la intención de ofrecer algo que sea libre de tóxicos, nuestro producto no tiene nada de, ni químicos, ni colorantes, ni fragancias, entonces está hecho realmente con puros ingredientes lo más natural posible, que bueno, no dañe nuestra piel, no tape nuestros poros, no la reseque, demás, esto es como lo que nuestro proyecto ofrece. Fíjate, está bastante padre ahorita que estamos viendo aquí en pantalla, cuéntame de estos jarritos porque estamos viendo que te lo puedes untar de manera natural con este palito de madera. Bien, pues además de manejar jabones, también tenemos una línea de exfoliantes, estos exfoliantes son totalmente hechos a base de productos naturales, este por ejemplo es a base de café, lo pueden ver, tenemos también este que es a base de sal para la cara y este que es a base de azúcar moscavada para los labios. Ahora, estos productos los recomiendas para todo tipo de gente, edades, etcétera, también a quienes ya les interesa, pues cuidarse un poquito la edad, ¿no? Hay un jabón que le interesó mucho a nuestro camarógrafo, cuéntame de este jabón en especial, quiero saber por qué dice antiarrugas o cómo está la cosa. Sí, bueno, este tiene aceite esencial de neem, el neem es un extracto de un árbol que tiene muchísimas propiedades como lo pueden ver y además este jabón contiene en su interior avena molida que también nos va a ayudar a exfoliar nuestra piel. Entonces, pues tiene propiedades que es antiarrugas, antiacné, paradermatitis, de hecho es el jabón más terapéutico que manejamos para problemas de la piel. ¿Qué tal? Pues ahí está hecha ya la recomendación y es muy padre saber que este negocio que emprendieron tú y tu socia, pues comenzaron trabajando obviamente de manera artesanal. Es un producto hecho en nuestro estado, orgullosamente aquí de Nuevo León y pues bueno Gaby, quiero que me platiques más porque vemos más variedad de productos, sabemos que empezaste con jabones y terminaste haciendo otras cosas. Sí, bueno, les platico que realmente mi socia y yo empezamos con tres jabones, cuatro jabones y poco a poco nos fuimos creciendo, creciendo y nosotros hemos sido testigos y hemos visto cómo nuestra línea poco a poco se va ampliando y cada vez tenemos más apoyo para ir incorporando más línea a nuestra marca. Este, y hoy en día contamos con 14 jabones diferentes, contamos con tres exfoliantes distintos y con cinco arcillas diferentes que esas se utilizan para hacer mascarillas en la piel. Mira, está bastante padre usted señora que nos está viendo en casa, déjese venir aquí a la Villa Navideña, mire nada más, estas arcillas, mira, andan gastando en productos americanos que de veras que, mis respetos, pero aquí lo ha hecho en Nuevo León, es lo que le estamos haciendo la recomendación. Fíjese, tanto que anda batallando una tía mía que trae una manchilla en la cara, mire, le voy a decir que venga, pues sobre todo jabones, mandala, que estamos viendo que tienes variedad con menta, romero, árbol, hasta de té de manzanilla, rosa, mosqueta, neem con avena. Bueno, ahorita ya ve que mucha gente se agarró de onda, Gaby, te lo platico del neem, que el neem, que las propiedades, que esto y que el otro, sabemos que también entraste a la moda, pero el neem tiene su ayuda, ¿no? Claro, claro, sí tiene muchísimas propiedades, el romero es otro aceite esencial que tiene bastantes propiedades, el tea tree que es para problemas de acné, tenemos de lavanda como más relajantes, o sea, digamos que tenemos una gama de como más aromáticos y unos más terapéuticos y todos con propiedades, todos libres de tóxicos, no utilizamos ni químicos, no utilizamos conservadores, parabenos, nada que dañe nuestra piel. Realmente son elaborados a base de aceite de oliva, aceite de coco y manteca de cacao, que son, pues, ingredientes bastante naturales o lo más como, pues, este, digamos que lo más noble para nuestra piel. Ahora, Gaby, rápidamente, antes de finalizar contigo en este stand, da la invitación a la gente para que se acerque al programa, así como mucha gente, pues, no sabe ni qué onda, tiene un negocio pequeño, o tiene la iniciativa de realizar un producto, pues, que ahora se acerquen a este programa. Claro, los invito, si tú tienes una idea, un proyecto que estás por lanzar, anímate, lánzate a Hecho Nuevo León, es una plataforma que nos apoya bastante, desde el espacio hasta, pues, en, digamos que, a crecer nuestra marca, ¿no? Muy bien. Perfecto, Gaby, gracias por recibir las cámaras de Vida y Estilo aquí en tu stand de la Villa Navideña, y pues, bueno, mientras me doy una enjabonada, bueno, eso no lo van a ver ustedes, ¿verdad? Pero ahorita me doy una enjabonada, nos vamos con mi compañera Shady López, que nos tiene otra recomendación, otro stand de Hecho Nuevo León, desde la Villa Navideña. Gracias, Gaby. Gracias, Gaby.